No matarán nuestro sueño, no pasarán los de siempre, los corruptos, los que hirieron la libertad. Fue el día en que miles de personas, héroes anónimos, lucharon por la verdad. El 30 de septiembre salí a defender la democracia. Dicen que no ha pasado nada. Señores, yo ese día fui agredido por seis motocicletas, con 12 policías, dos en cada moto, con el carné de discapacitado en la mano. Procedieron a agredirme entre 12 policías. Lucharon por la libertad. Tengo 97 perdigones dentro del cuerpo, desde el cuello hasta las rodillas, perforados los pulmones, perforados el estómago, bueno. Y si es que me está escuchando la persona que me disparó, que intentó matarme, sepa que sobreviví, que no lo logró. Lucharon por nuestra patria. Nosotros el 30 de septiembre queremos aclarar, salimos a defender un proceso. No salimos a defender personas. Salimos a defender y a reivindicar la posibilidad de tener un escenario de oportunidades favorable para todos y todas. Ese día nosotros tuvimos seis heridos. Uno de ellos gravemente casi muere, 97 perdigones. Volveremos a soñar, nosotros somos parte de un sueño. Volveremos a cantar, sobrevivientes de tanto infierno. Nuestro homenaje a Juan Pablo Bolaños, Darwin Panchi, Edwin Calderón, Jacinto Cortés, Froilán Jiménez. Dos años de aquel 30 de septiembre. El día en que triunfó la democracia. Los golpistas, los que hirieron la libertad.